¡Hola! ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola, hola. Ahora sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Iniciamos puesta a punto por 98.1 aquí en Olavarría. Estamos también a través de 5TV, por supuesto por el www.elpopular.com.ar por 96.7 en Azul, a través de la 99.9 en Chillar. También estamos ahí retransmitidos todos los días, como cada una de las transmisiones. Programa 4522, de acuerdo a la estadística de Utrilla. ¿Cómo estás Horacio? Bien, Eduardo. Si estuviera Marcito, diría el loco. El loco, sí. Programa loco el de hoy, también. Si mirás para el lado del control, te das cuenta. Yo no puedo decir nada, y menos de Jimena. No, no hablo de Jimena. Si decís algo... No hablo de Jimena específicamente. Con el pato no tengo nada por ahora, así que no hay ningún problema. Ayer, en el final, te hizo quedar mal a vos. No, no. Mirá que yo chequeo las cosas. Bueno, después vamos a hablar de ese tema. A ver si seguís siendo amigo del pato. No, pato, no dijiste nada. No, bueno, está bien. Bueno, vamos a tener visitas en la tarde de hoy también. Vamos a estar hablando de la promo, de la monomarca, de la Copa Gold, de la actividad de la PPS. Hay algunas novedades, la vamos a estar contando. Por supuesto, seguiremos hablando de la actividad nacional. Entre otras cosas, hoy hubo reunión de la CTC para hablar de la carrera que se viene, la carrera en San Juan, con cambio de neumático y recarga de combustible. Va a ser una experiencia fantástica, porque va a ser la primera vez. Con Torca Central. Exacto, ese es el tema. Por eso se habló hoy, por eso se habló con los equipos, con los responsables de los equipos, para tratar de ver de qué manera se debe trabajar para realizar, en este caso, el cambio de neumático. Más allá de la recarga de combustible y todo lo que tenga que ver con la seguridad específicamente, el tema del cambio de neumático. Seguramente van a ser tres. El que mantiene la pistola, el que saca la cubierta y el que pone la cubierta. Puede ser. Y sí, para no perder tiempo. Hay que ver la cantidad de integrantes del equipo que van a estar esperando. ¿Es una cubierta o las dos de un mismo lado? No, una sola creo que es. ¿Una sola? A ver, yo no me acuerdo, no me acuerdo. Bueno, después lo vamos a ver, el reglamento particular de la prueba. Pero el tema es, cuando se hizo, ¿te acordás que acá se hizo una prueba? Sí. Cuando apareció la tuerca central. Pero se complicó muchísimo. Se trababa, se trababa mucho. Se complicó muchísimo, muchísimo. La pistola, este... Era la pistola la que ocasionaba el problema. Exacto. De un lado, de un lado los autos, de un lado la rosca es normal, es hacia la derecha, digamos. Hacia adelante. Para adelante. Porque ajusta, cuando va funcionando el vehículo, ajusta. Cuando ajusta, va para adelante, ajusta para adelante. Del otro lado es el problema. Del otro lado, ajusta de la misma manera, pero como está del otro lado es para la izquierda. Claro. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta un montón de cosas. Pero es cierto lo que decíamos, será la primera experiencia con la tuerca central. Ya debe estar bastante ensayado esto. Sí, bastante ensayado. Y seguramente se habrá trabajado mucho también al respecto, porque recordás que acá en un momento se trabó la tuerca en dos ocasiones con dos autos diferentes y se complicó bastante. Y se perdió mucho tiempo, pero muchísimo tiempo. Bueno, Eduardo, ¿se le traba la Fórmula 1 a veces? Exacto. Así que que se trabe alguna vez en el turismo carretera no sería extraño. En el arranque cuando se hicieron las pruebas acá en Olavarría no funcionó del todo bien. Pero seguramente ha ido mejorando todo como para que ahora sí lo puedan hacer. Porque este experimento lo querían hacer ya el año pasado. Claro, pero lo postergaron. Y lo fueron postergando. Bueno, si vos te fijás en las categorías de Estados Unidos, como en el Ascar, por ejemplo, cambian las cubiertas, pero no sé, en dos, tres segundos ya está todo afuera. Listo. Sí. Estaba mirando una práctica el otro día que el mismo grupo, tres personas, cambian la delantera y después van y cambian la trasera. Sí, pero son los únicos tres. No hay más nadie. No interviene nadie más. Bueno, el tema lo trataron hoy, lo seguirán tratando obviamente, pero se viene una carrera, no sé si interesante, pero al menos dentro del sector de boxe sí lo es, porque en más de una ocasión una carrera de estas características se definió precisamente en el sector de boxe. A mí, por ejemplo, me gustan mucho las carreras de largo aliento, como por ejemplo los 500 kilómetros o los 1000 kilómetros. Me encantan esas. Bueno, a nosotros se nos hizo un poco largo los 500. Acá no la barría, ¿te acordás? No, no, a mí no. A mí no sabés cómo la disfruté. Bueno, hay novedades en las categorías mayores. Ayer nos quedó por ahí pendiente hablar un poco más, pero decíamos que ya tienen todo el calendario completo hasta fin de año. Nosotros vamos a hablar un poco de las dos que se vienen o las tres fechas que se vienen. Seguramente en estos días hablamos con Luciano Bustamante también para hablar de esto que tiene que ver con la fecha de las categorías mayores. Bueno, ahí han ido surgiendo algunas otras novedades. Hoy consultaban y me consultaban bastante a la mañana si había pruebas en Olavarría del turismo de carretera, cosa que ya no hay. Ya no hay porque inclusive... ¿No terminaba mañana? No, hoy ya está habilitado el autódromo de La Plata. Ya está habilitado el autódromo de La Plata para volver a tener las pruebas de las distintas categorías de la ACTC. Así que, bueno, no le fue tan malo Olavarría, ¿eh? No. Con algunas presentaciones. Aunque las agarre de rebote no importa. Una pena que no haya sido una buena cantidad de autos. Se esperaban un poco más el día martes y no se pudo llegar. Quizás tenga que ver también por ahí, más allá que, por ejemplo, Deben Eictis tuvo problemas en el motor y por eso decidieron no venir. Arduzo. Arduzo, no, pero Arduzo vino. Digo, la cuestión climática es probable que a más de algún equipo hayan decidido no viajar a Olavarría. Bueno, vamos a hacer la pausa, la primera, con Jimena Lechegaray en el control técnico, con Pato Marino allí. Ya lo tenemos a Carrito Román para hablar con él también. Y nos vamos a meter con esta actividad tan linda que es el automovilismo zonal y nacional. La pausa ahora y luego más puesta. Todo Bulón Sociedad Anónima La línea más complete en bulones, tuercas y arandelas Herramientas Baco, Bremen y Candamio Máquinas eléctricas Bosch y Equil Hidrolavadoras Gama Todo Bulón Sociedad Anónima Coronel Suárez 1870 Con teléfono 2284-424-735 Si no es original, usted no tiene un repuesto Tiene un grave problema Mag4, 20 años con repuestos originales Ford Gente que lo atiende de toda la vida Mag4, Independencia 3027, casi Dorrego Frenos Norte Frenos para camiones y acoplados Reparación de válvulas Wabco Inor Compresores Frecom Pastillas de freno Cobrec ABS Waldex Inor Brense Brasil Certificación de trabajo CND-SB Colocación de sistemas ABS Frenos Norte Elpidio González 3129 Ola Barría Con teléfono 2284-42788 Track vial de Claudio Teuli Servicios electromecánicos Climatizadores Viesa Aire acondicionado Inyección electrónica para camiones Perforación de puntas de eje Para vigía neumático Sistema interno Avenida Colón 5735 Con celular 2284-15530-671 Punto Track Concesionario oficial Ibeco Ruta 51 y Sarmiento Taller autorizado y venta de repuestos originales Ibeco Con asesoramiento comercial En toda la gama de unidades de reparto Ruta o fuera de ruta Representante en la provincia de Buenos Aires Y La Pampa Punto Track Concesionario oficial Ibeco Ruta 51 y Sarmiento Teléfono 2284-422-110 Carnicerías Vigo en dos direcciones Avenida Colón 3302 y Cortés 2897 Abierto de lunes a viernes de 8.30 a 13 y de 17 a 20.30 Hacé tu pedido y retiralo los días sábados con cuenta DNI Llamando al 2284-64-6669 Cuenta DNI 35% de descuento Panadería y confitería Dulcinea Cosas ricas, sabrosas y nutritivas Panadería y confitería Dulcinea con elaboración propia Pan, facturas, bizcochos y postres riquísimos Álvaro Barros, casi el Sina Y sucursal Rivadavia Y trabajadores Sam Autopartes Accesorios, cerrajería del automotor Sam Autopartes En Avenida Pellegrini 2057 Teléfono 2284-596-902 Sam Autopartes Demoliciones Solavarría Demoliciones, excavaciones Compra y venta de material usado Demoliciones Solavarría Avenida Pellegrini 2965 Con teléfono 2284-432-639 Arbildi Tapas de Cilindro Rectificación integral y armado de tapas de cilindro de todas las marcas Trabajos de competición con la calidad de siempre Álvaro Barros y La Pampa Con teléfono 2284-465-496 Arbildi Tapas de Cilindro Abierto de 8 a 18 En Hinojo tenés una parada obligatoria Lubricentro Luca El lugar indicado para tu auto Allí encontrás todas las marcas En aceites, aditivos, filtros Y una cosmética espectacular Lubricentro Luca Deja tu vehículo como nuevo Avenida Colelia número 5 Con teléfono 2284-694-285 Estamos en la continuidad de Puesta a Punto Para hablar, para presentar a Carlitos Román Antes recordamos Horacio a la hora 21 Puesta a Punto por 5 TV Con un lindo programa Pero quiero saber de las efemérides Vamos a revivir un gran momento para Olavarría Exactamente, en realidad son dos Tres en realidad Dos del Choco Romero Y uno del flaco Eduardo Martínez Que partiera hace muy poco tiempo Que nos dejara Realmente un octavo puesto Tercero en la serie Octavo para el flaco Martínez Y un triunfo para el Choco Romero En San Lorenzo, el primero El inolvidable triunfo del Choco Romero En San Lorenzo Pero hay algo más Eduardo Con respecto al programa No se pierdan el último video Ah, el último video El que siempre cerramos El último video está fantástico Y sabés por qué En una oportunidad lo vimos Y yo no lo podía subir Se trata de un rally Dakara Ah, sí No se lo pierdan, por favor Miren lo que ocurre Y van a quedar más que asombrados Bueno, no perdérselo A partir de la hora 21 de esta noche En 5TV estamos con La programación habitual De Puesta a Punto Carlitos, ¿cómo estás? Gracias por venir Buenas tardes Bueno, buenas tardes a vos, Eduardo A Horacio A toda la audiencia Bien, acá estamos Nos pudimos tomar un ratito Después de tanto trabajo Contá, primero ¿Te acordás de aquella victoria del Choco? ¿San Lorenzo? Sí, sí No sé si la tengo tan presente Como por ahí la de Valcarce La de 9 de Julio Es así, por ahí la recuerdo Por ahí se ven más seguido La de San Lorenzo Por ahí no la tengo tan presente Pero bueno Bueno, lo que generaba, ¿no? Romero Lo que genera todavía, Romero Todavía, todavía Sí, sí Fue un gran referente Acá en el automovilismo Así que La verdad que Un ídolo De toda la ciudad El Chueco Y bueno Me recuerdo de chico Irlo a esperar a la rotonda Con mi viejo Que siempre siguieron el TC Y bueno Tengo esos Esos recuerdos Los tengo todavía Exacto Bueno, hace unos días Nada más Vino Juan Siciliano Que es periodista nacional Hacer una nota Hoy la estaba mirando La nota de Al Choco Romero Para repasar un poco Su historial Vos estás haciendo Tu historia también, ¿no? De pronto Has encontrado No sé si el camino Pero sí Ese respaldo Que se necesita Para trabajar En lo que te gusta, Carlos Sí, la verdad que Es lindo poder Hacer lo que a uno le gusta Y vivir de eso Y bueno Siempre estuvimos Haciendo algo Pero nunca Nos dedicamos De lleno Y bueno Ahora La última vez Cuando me bajé Del auto Dije, bueno Me voy a dedicar Un poco más De lleno A lo que es la competición Porque es lo que Me gusta Y por ahí Con otra espalda Que antes Por ahí no la tenía Hoy respaldado Por muchos pilotos Que confían En el laburo De nosotros Nos pudimos largar Y se te hace Un poco más fácil Sabés que tenés Que tenés el trabajo ¿No es cierto? Así que bueno Estamos trabajando En lo que nos gusta Y la verdad que Es muy importante Seguro Bueno Mucho tiene que ver Lo que vos contabas También Estás hace De chico Prácticamente Toda la vida Metido dentro El automovilismo Con tu viejo Con tu hermano Han hecho una dupla Tremenda Con Andrés Se están dando Los resultados En los autos Con los motores Con los chasis Sí, sí Ni hablar Esto No es de ahora Hace muchos años Que venimos Desde el primer Renault Que se armó En el patio De la casa De mi viejo Peludeando un montón Porque sin elementos Sin presupuesto Y se trabajó muchísimo Y se aprendió mucho De todo lo que se fue haciendo A lo largo De todos estos años Sí Y bueno Hay veces que mirás Un poquito para atrás Y te das cuenta Que estamos grandes ¿No? Que se vienen los pibes Vienen los chicos Rapidísimo Cómo crecen Y bueno Ahí es donde más Sentís Ese Que estamos Que estamos Ya creciditos Bueno Pero además Hay otra cosa ¿No? Cuando mirás para atrás Ves La evolución Que hay en el automovilismo La trayectoria De cada uno De tuya Y de tu hermano Exacto Pero además También la evolución ¿No? Porque ¿Cuánto ha cambiado Ahora el trabajo Sobre los autos? No, no Evidentemente La evolución Que han tenido Hoy Están a un nivel Muy profesional Para poder estar Adelante Y ser competitivo Tenés que estar Muy encima De los autos No dejar caer nada Antes se hacía Todo mucho más A dedo Había cosas Que no se conocían Como ser un valor De una espiral No existía Era ir a la chacarita Cortar una espiral Y vení ponelo Y bueno Este no anda Vamos a buscar otro Hoy es impensado No, no Hoy ganás por eso Hoy ganás o perdés por eso Sí, sí Son décimas Que ganás con una cosa Con la otra Y una estabilidad En un auto Que tenga un equilibrio Para que te aguante Después una final Veinte vueltas Tenés que tener todo Tenés que tener todo Para poder andar bien Adelante Porque los demás Los tienen Y aprovechan todo eso Para sacar jugo Entonces Hay que trabajar De la misma manera Seguro A eso lo tenés que No sé si una complicación Pero tenés que planificar Con el piloto O con el equipo Del piloto El tema neumáticos También, ¿no? Ahora pasa a ser primordial En algún momento del año Sí, sí Ni hablar El tema De cómo está el reglamento Con las gomas Es fundamental Se trabaja mucho también Para que los autos Tengan ritmo Y se está trabajando mucho Para andar con Con poca goma Entonces Claro La puesta a punto Se está Se está variando Por una cuestión De que vos sabés Que por ahí Cuando arrancás el año Estás bien de goma Pero ya cuando estás llegando A mitad de año Ya tenés que tener un auto Que ande con poca goma Y se complica En los momentos Cuando vas a alargar Una final Donde no tenés El neumático Bueno Para una pista Donde se empieza A podrir Como quien dice Se empieza a ensuciar Entonces hay que trabajar Mucho en eso Y bueno Voy laburando En diferentes autos Y lo que voy notando Que no todos Los pilotos manejan iguales Y que Vos podés tener Como me pasa a mí Yo tengo Tres monomarcas En el taller Y tengo Tres fititos Y a todos Los tengo Con distintas puestas A punto Porque Va en el piloto Un piloto Lo lleva de una forma El otro Lo lleva de otra Hacen distintas Los frenajes Hacen distintos Los ingresos Entonces bueno Ya ahí empezá Con distintas variables Que si bien están similares Estamos con diferentes Durezas Con diferentes cosas Y bueno Ahí es donde Trabaja mucho la cabeza Cuando son muchos autos Para acordarte bien Claro Cómo está cada uno Me dijeron que te está Volviendo loco Tartuferi Por eso lo llamé Para que venga acá Y que discutan ustedes Ahora No No La verdad que Si hay alguien Le dejamos lugar acá Dale Si hay alguien Que no me vuelve loco Diego No porque te presente Sino porque Lo sabe Y es con el que Más en deuda me siento Porque no podemos Redondear un resultado Pero el auto está Y se han dado un montón Ahora lo vamos a hablar contigo Pero se han dado un montón De circunstancias Si sabemos que está el auto Pero aparte tiene La ventaja que él en la final Siempre un resultado se trae Termina la carrera Con un buen resultado Cuando por ahí arrancás Un sábado Y no somos los mejores No somos los más competitivos Pero al terminar El fin de semana Nos venimos con un quinto puesto Un cuarto El otro día tercero Y siempre está ahí adelante En los puestos de adelante Pero va mucho En el ritmo que tiene el auto Y en el Que Diego por ahí Sabe con las armas Que sale a correr Entonces No se enloquece Y sabe que tiene que esperar La carrera Porque no le queda otra Pero bueno Ya le vamos a encontrar La vuelta Y vamos a poder ser Realmente competitivos Como queremos Vos sabés que Bueno Viniendo desde hace tanto tiempo Lo saludo también A Diego Tartufri Que está con nosotros aquí Decía Viniendo de tanto tiempo Dentro de este automovilismo Uno se tiene que ir acostumbrando A todos los cambios Y los Quienes Hoy en el caso de Carlos También se tiene que ir acostumbrando A trabajar Después de la clasificación A trabajar después de la serie A poner un auto a punto Según la condición de la pista Según cómo está el clima Según Bueno un montón de situaciones Que tenés que tener en cuenta A la vez para O sea No descansás Durante el fin de semana No, no Para nada La verdad que Cuando ya llegás el sábado Y sale el primer auto a pista Ahí es donde me di cuenta Que en la red de profesión Que tendría que haber sido motorista Que tendría que haber sido motorista Porque vos un motor Te anda más o te anda menos Pero terminaste el trabajo Una vez que lo sacaste del banco Claro Y nosotros no terminamos Hasta que no le bajan la bandera Al último piloto que salió a pista Así que bueno Eso es muy complicado Porque Hay veces que vos vas con todo lógico Y lo tiraste en pista al auto Y empiezas a hacer cosas raras Y te volvés loco Hasta que le encontrás el rumbo Y muchas veces te comiste el fin de semana Y vos decís Bueno, lo pudimos solucionar Para la final Y lograste tener un auto competitivo Recién en la final Pero muchas veces varía La condición de pista No tanto en la monomarca Como si Nos pasa en la promo La promo es muy Es muy difícil Es muy difícil Poder equilibrar un auto Que te ande Todo el fin de semana Sin tocarlo Como era antes Cuando corríamos una goma radial Hoy Comprás una goma Y lo único que son Parecidas Que son todas redondas y negras Después No No hay una goma igual Una más dura Una más blanda Te cambia todo Lamentablemente Ahí va un poco la suerte también Que te tiene que tocar una buena cubierta Sí Por ahí una carrera te tocó una buena Pero ya la próxima cambiaste Y no siempre tenés lo mismo Entonces Hay varios vicios del auto Que los hace Los genera la goma Entonces tenés que ir corrigiendo siempre En carrera Algunas cosas Y más se nota en un fitito ¿No es cierto? Seguro Diego, ¿cómo estás? Gracias por venir Hola, buenas tardes a vos Eduardo Gracias a vos por la invitación Y bueno, vení a conocer el nuevo estudio El nuevo lugar No lo conocíamos Bueno, aproveché a visitar a Carlito Que la verdad que no lo he visto Hace un montón de tiempo que no lo veía Lo encontré en la radio, mirá Pero bueno Hemos andado semanas medias complicadas Con el laburo Así que Pero bueno Aprovechar también A visitarlo a ustedes Exacto Bueno, hablando con Carlos Recién decía Terminás enderezando un fin de semana Generalmente ocurre así Pero te han pasado un montón de cosas En la largada O en plena serie O en alguna prefinal Y es cierto Se termina redondeando Quizás un buen fin de semana Pero nunca llegás Con la posibilidad concreta De ir a pelear una carrera Cuando el auto está Creo para pelear por una carrera Y la verdad que sí Venimos con un año medio raro Pero el otro día Nos pasó varias cosas En la serie Y bueno Que tuvimos un toque Ya nos perjudicó Bueno, en la prefinal Me tocaron Y después no me entraba A la tercera Así que bueno También complicado Pero bueno En la final largamos Sabemos Como decía Carlitos Ya sabemos con lo que tenemos Salimos a tratar de andar Lo más prolijo Y salir de todos los despioles Que sabés que siempre pasan Y tuve suerte Pasé en todo el despiole Y de ahí El ritmo del auto es muy bueno La verdad Eso es lo que se destaca En la final Que estamos Cuando se empiezan a caer Los demás Yo estoy Entonces bueno Justo ya venía Cuarto, quinto Y empecé a alcanzar Al segundo y el tercero Que venían peleando Y bueno Yo sabía que Leo Gel Se iba a levantar Pero bueno No me alcanzó Porque ya sabía Antes de largar Habíamos hablado Ya había dicho Que levantaba Y bueno Yo digo Si llego a los otros dos Capacá que alcance el podio Pero bueno No me alcanzó la carrera La realidad Pero ya había achicado bastante Pero bueno Me vine conforme igual Para mí Haber llegado quinto De haber largado último Con todo lo que me había pasado Me vine chocho Pero bueno Cuando encontremos El poquitito Que nos falta de motor Con Andrés Román Que está trabajando Vas a ver que va a andar Porque el auto anda espectacular No tengo nada que decir En lo que es el chasis Me anda muy bien Así que bueno En San Cayetano Estábamos muy firmes También Tuvimos mala suerte Con el cable acelerador Que esa carrera Sí estábamos para pelear adelante Andaba todo perfecto Andaba muy bien el motor Y el auto Venía andando como siempre Bien Y bueno No se nos dio por otro problema No por problema del auto Pero bueno Vamos a seguir trabajando Y en esto sabemos que no hay que bajar los brazos Seguro Recién lo decía Carlitos Es difícil la promo Muy difícil Es muy difícil Además Son autos Casi todos iguales Muy parecidos De muy buen rendimiento Varios pilotos De jerarquía Y Es difícil Claro Sabes que por ahí Que es lo que no se analiza O que no vemos Yo porque hace mucho que corro Lo veo Pero por ahí no muchos lo ven Y salió quinto Dicen Salió cuarto Salió séptimo Como está hoy la categoría Salir quinto Cuarto Séptimo Es re difícil Porque tenés 10 o 11 autos Que están para estar peleando 3 o 4 para ganar Y el resto no todo para salir segundo o tercero Han quedado 15 o 16 autos Muy competitivos Entonces no podés errarle nada Porque desaparecés Entonces cuando lográs llegar Dentro de los 10 o séptimo Octavo Es muy bueno Sí Porque la calidad que hay Tanto de piloto Como lo que es de autos en sí Son muy parejos Muy parejos Entonces Y son todos buenos autos Por eso te digo Que a veces uno Si salí quinto O yo que Que corro Y que veo Cómo andan los autos Digo Me vine recontento Y sin ánimo de comparar Pero como hemos visto Distintas categorías Que han llegado a Calabarría Vos decís Bueno Estamos en una categoría de nivel Con nivel Por ahí las comparaciones son malas Sí, sí Viste que a veces uno compara Cada categoría Pero es bueno mirar Como está el resto Claro Pero cada categoría También tiene su lado Capaz que nosotros vamos a otra categoría Y andamos último Viste Y vos decís Uy mirá Tan bien que andaban allá Eso por ahí es medio Es bravo compararlo Yo por ahí lo que comparo Que veo Que la nuestra En sí está muy competitiva Tiene mucho nivel La mayoría de los autos Son todos buenos Ya no hay autos Vos no ves autos malos Son todos muy parejos Muy parecidones Todos van llegando A través de los años No se ha tocado el reglamento Hace mucho tiempo Entonces se va llegando Y bueno Entonces Es por eso que es difícil Seguro Pero es más lindo así también Sí, seguro Cuando más difícil es mejor Es más lindo Más cuando se trata de competición Se disfruta más Bueno Vamos a hacer la pausa La segunda Ahí estamos con Pato Marino Estamos con Jimena Lechegaray Hacemos la segunda pausa Con Horacio Trilla Y luego volvemos al diálogo Con estos protagonistas En puesta a punto Repuestos Romero De Liliana Jauregui Todo en frenos Con personal Altamente capacitado Marcas reconocidas Y de alta calidad Si necesita una reparación De frenos De calidad y confiable No dude en visitarnos Repuestos Romero Avenida del Valle 4.201 Con teléfono 2284 440 560 El holandés Mecánica General Atención De todas las marcas Chevrolet Ford Renault Fiat Peugeot Y Citroën El holandés Los espera en Rivadavia 1.261 Teléfono 2284 555 576 El holandés Mecánica General Maquinarias Platino Expertos en maquinarias En Platino Maquinarias Somos representantes oficiales De América Ambial Contamos con un amplio equipo de trabajo Encargado Del asesoramiento en la compra Y alquiler de maquinarias Venta, alquiler Repuestos y service Casa Central Avenida Fortabat 6.399 Ola Barría Mail Ventas Arroba Platino Maquinarias Punto com Punto ar Teléfono Ventas 479 219 Repuestos y servicios 2284 604 900 Maquinarias Platino Taller MB Taller MB de Marcelo Bórmida Reparación integral de camiones Con más de 20 años de trayectoria Presupuestos sin cargo En cualquier lugar del país La atención que usted necesitaba Para la reparación de su camión siniestrado Beruti 5.881 En el Parque Salo de Ola Barría Provincia de Buenos Aires Teléfono 2284 15507 941 Y 15 536 047 Mail Taller MB Arroba Hotmail Punto com Taller MB De Marcelo Bórmida Embragues El Turco Autos, camiones, tractores Rectificación de volantes Trabajos de competición Note la diferencia En el pie izquierdo Y en su bolsillo Chiclana 3534 Embragues El Turco Teléfono 2284 423 151 Y 15 355 632 Fábrica de enganches Bronco En España Y 110 Fabricamos enganches Para todas las camionetas y autos Enganche Con elástico rebatible Fábrica de enganches Bronco Teléfono 2284 15 574 346 Fruterías Verdulería Sandro En dos direcciones Chacaboco y Coronel Suárez Y Belgrano y Maipú Frutas y verduras De primera calidad Manzanas gaucho Bananas dola Y sabrostar Del productor a su mesa Pasando por Verdulería Sandro Verdulería Sandro Teléfono 2284 488 500 Y 444 881 Hoy a la hora 21 Estamos compuesta a punto TV Por 5 TV Precisamente Con muchas novedades Con palabras de protagonistas Y también Con unas efemérides Realizadas por Horacio Trilla Muy pero muy lindas Aquella victoria En San Lorenzo El Choco Romero Recién le preguntaba A Carlitos Muy chico No se acuerda No tiene mucho Diego no es tan chico O sea que Diego Si se acuerda Bien ¿No? De esas De esas llegadas De esos Recibimientos al Chueco Estaba re bueno Ver la Pringle llena Que va No se vio más Y horas Y horas Para transitar la Pringle Desde la ruta Hasta el Coq Y si me acuerdo Pasaron horas Una de las carreras Que ganó el Chueco Entró en la moto Me acuerdo Entre la gente Era un despiol Que vinimos nosotros Yo vivía en el campo Y me vine a verlo Me acuerdo Claro Y era algo Bárbaro Es inolvidable Inolvidable Si si te queda un recuerdo A los que nos gusta El automovilismo Seguro Bueno y el otro día Con esto de las glorias Del TC que estuvieron En la barría Bueno también generó Un movimiento en la ciudad Tremendo Cuando quisimos acordar Era una caravana Sobre la Coronel Suárez Siguiendo el auto del Chueco Creo que es todo Lo que vivimos En esa época nosotros Lo que vivimos es Hoy Viste Como ves otra cosa No es lo mismo Bueno volviendo A la actividad tuya Carlitos Extrañás obviamente correr Pero no desaprovechás Ninguna oportunidad Cada invitación que hay Puedes correr Y ahí la aprovechás No no ni hablar Ni hablar que correr Me gusta Es una pasión Que tenemos Y muchas veces Por distintas razones Ya el último tiempo No lo disfrutaba El auto de carrera Era demasiada la presión Que yo me metía Para poder andar adelante Y por ahí terminaba Haciendo macana O teniendo algún toque Algún problema en pista Entonces Se andaba mucho Abajo del auto Para poder conseguir El presupuesto Y hoy estoy En otro momento Estoy Más tranquilo Entonces Prefiero aprovechar Esos momentos Que tenemos De poder correr Una carrera de invitados Sea la categoría que sea De hecho Es más Yo tengo amigos Que tienen auto Como pasó el fin de semana Que los invito yo A correr con el auto Porque quiero Quiero correr Y bueno Entonces El otro día pasó así A Emi Lo agarré Lo llamé Le digo Emi tenés el auto guardado Le digo Traelo Le pegamos una repasada Y vamos Vamos a correr Así nos divertimos Y bueno Lo hablaba también Con cachete Le decía Vamos a A dar vuelta Como quien dice Vamos a girar Pero ya que vamos Vamos a probar Algún elemento Porque Si no es como decir Va un fin de semana Y bueno Fuimos Y ya hicimos Un juego de amortiguadores Diferentes Hicieron muchas cosas En un auto Probamos otro Otro elástico Que no lo estábamos usando Se probaron otros elementos Llegamos más o menos Lo mismo El auto iba muy bien Y los tiempos Muy razonables Nos complicó Por el domingo Que estuvo mojado El circuito Pero después Nos vinimos Con una buena sensación De todo lo que se trabajó Y bueno Todo lo que íbamos A disfrutar Terminamos trabajando Todo el fin de semana Bueno Pero siempre hay algo Para hacer Nunca se termina Y no Porque vos llevas Un auto lógico Desde el taller Y volvemos siempre A lo mismo Una vez que vos Lo tirabas en pista Siempre tenés Por el otro día Teníamos Se frenaba la cola No transitaba Como queríamos Y bueno Ya empezamos a laburar En base a eso Trabajamos Volvimos El sábado a la noche Lo volvimos a poner Arriba las bases El auto Volver a alinear A contrapesar Porque habíamos tocado allá Y nos encontramos El domingo Con un piso húmedo Entonces todo lo que hicimos No lo pudimos Tuvimos que empezar A volver para atrás Todo lo que habíamos Trabajado el sábado A la noche Para la condición De pista Y después quedó No quedó Del todo Como queríamos Pero sabemos Que es un auto Que puede andar muy bien Y que con pequeñas cositas Se pueden bajar Más los tiempos De lo que habíamos De lo que anduvimos Bueno Hablabas del buen momento Es muy buen momento Un día Un día esto Lo vamos a traer a Andrés También Porque también Él está Después de tanto trabajo Creo que está pasando Un gran momento Y que bueno Que tengas ese respaldo Y que muchos Acudan a tu tarea Porque saben Que inmediatamente Hay resultados Eso es realmente Muy bueno para vos Sí, sí La verdad que es Muy importante Y muy importante El trabajo de Andrés Porque hoy logramos Tener Esa seguridad En los motores Que Voy a decir Bueno Yo sé que va con El motor de mi hermano Y voy tranquilo Porque sé que anda muy bien Hoy sabemos Y somos conscientes Que por ahí Le está faltando Un poquito En el promo de Diego Pero el loco No para Sigue laburando Sigue trabajando Para mejorar Y estar a la altura En la promo también Con los motores Que de hecho El de Gerard Le anda muy bien Falta con el de Diego Que está Está negado ese motor Un motor Renegado Así que Pero ya Ya le va a encontrar La vuelta Y va a aparecer Así que Eso Te da mucha confianza A la hora de hacer un auto Porque vos sabés Que ya es un problema menos Sí Vos sabés Que no vas a renegar Con el motor Es algo Importante Porque cualquiera De los que tiene Le andan todo Y le andan muy bien Y en base a eso Está el trabajo En el chasis Claro Porque vos podés Trabajar tranquilo Porque vos sabés Bueno Te pasa una fatalidad Un día Y ponés el motor De repuesto El motor de repuesto Anda igual Que el que sacaste Entonces Todo eso Habla de todo El laburo Que él hace De lo que pudo mejorar Desde el momento Que pudo comprar El banco Porque Pasaba De ir a banquear A otro lado Y bueno No llegás A terminar De probar Los elementos Porque bueno Los demás También tienen Cosas que hacer Y Siempre te venís Con la mitad De las cosas Él ahora Con el banco propio Ha laburado mucho Y ha hecho Muchos elementos nuevos Y no pierde tiempo Aprovecha el tiempo ¿No? Cuando puede Prueba Sí, sí Ni hablar Ni hablar Que ha laburado mucho Y bueno Los resultados Están a la vista Que los motores Le andan muy bien Así que Y lo importante De todo esto Es que no se queda Que sigue trabajando Para ver si puede Siempre pelucear Un poquito más Porque Hace 8 caballos Atrás Él creía Que ya tenía Un techo ¿Me entendés? Entonces ha mejorado De así De tiempo No, no Eran Tantos caballos Atrás Él creía Que tenía Un techo Y lo fue Superando Y como siempre Dice Por ahí No sé Si es el mejor Siempre hay para mejorar Y bueno Y sigue laburando En eso Así que Eso me brinda Mucha tranquilidad A la hora De trabajar Con un auto Porque sabés Que es un problema Menos Que no va a renegar Los tres monomarcas Que tenemos Están los tres En condiciones De andar Adelante En cuanto a motor Y los autos Están bien Hay distintos Problemitas Ahí en el medio Que hay que ir resolviendo Poder redondear Con Daniel Albano Creo que estábamos Para redondear Una buena carrera Oscar Sabemos que Ni bien ponga goma El auto va a aparecer De vuelta Porque la verdad Que viene corriendo Con Había comprado Dos gomas Nuevas Se rompieron En el autódromo Y viene corriendo Con todo lo que Le ha sobrado El año pasado Y sabemos que Cuando él Tenga la goma El auto va a volver A aparecer ahí adelante Y va a ser firme Y va a poder pelear Por los primeros puestos Y bueno Y Tommy Está aprendiendo Pero Ha tenido muy buenos Resultados parciales No ha podido cerrar Pero También Hay pequeñas cosas También para corregir En el auto Que lo estuvimos hablando Así que bueno Está en función De trabajar En todas Esas cosas Bueno Yo les voy a contar algo Yo sabés por qué Me siento acá Vos recién hiciste Una seña así No te está favoreciendo El perfil Diego te está mirando Se ríe Las cámaras Las cámaras Claro Yo me siento acá Porque estoy de frente Le pregunté a Matías Le digo a Matías Si van a firmar Fijate que las cámaras Estén bien Alante mío Y vos me lo hacés a propósito Me ponés al lado Y me hacés hablar Si o si te tengo que mirar Pues no puedo hablar Sin mirarte Y no te está favoreciendo Bueno ahora sí Mirá Pato ahí Mirá Ves cómo te cambió Te cambió Pero bueno Mirá que Era como que A las señas Lo habíamos hablado Al tema antes Sí Pero bueno No lo tuvimos en cuenta No tengo el mejor perfil Y Diego Se paró ahí Porque De frente No pasa nada O no Diego Se ve joya Sí No era No le tenemos nada Pero aparte no sale No sale Está en el rincón Dejame a mí ahí Bueno Pero en la parte Deportiva Te falta Eso Ahora creo De llegar A pelear Palmo a palmo Por una Por una victoria Pero volvemos a lo mismo Las condiciones están dadas Y en cualquier momento Se puede Se puede concretar Sí Sí Estamos trabajando para eso Creo que Se va a dar en algún momento Sí Va a llegar Viste que esto a veces Es paciencia Y que se vayan dando las cosas Y sabemos todo lo que Pasa un día de carrera O que llueva O que llueva O que llueva Cuando llueve De tartufa y gana Yo como les digo a todos Cuando llueve Esperame arriba del podio Tranquilo nomás Que sé que no va a haber problema Eso tiene que ver mucho Con el chasis O por ahí La forma de correr también Yo siempre le digo Para mí una lancha No es un auto Porque Ese auto Lo han hecho Varios chasistas Y siempre que llovió Anduvo adelante O sea Yo no me acredito Lo que hace el auto Cuando llueve Porque Ya estaba Y siempre anduvo así Le cambia los amortiguadores Llueve O Diego maneja mucho Abajo el agua O el auto es muy bueno Exacto Hay dos cosas Claro Y a vos te predispone De otra manera inclusive Cuando No te pasa algo A mí me encanta Correr con lluvia Esa es otra de las cosas Que me encanta Se le haga llover Y me encanta Pero más allá de eso Lo que me sorprende Que yo le digo a ellos El auto está como Cuando está seco Eso lo extraño Igual que si estuviese seco No parece que lloviese Vos te das cuenta Que llueve Porque te mojás Pero si no A cualquiera le podría decir Que está seco Claro Porque no hace nada raro Va perfecto Y bueno Lo raro es la diferencia Que marcas Se marca mucha diferencia A la hora de llover Porque me ha tocado Carreras que he largado Último y la gané Y el otro día Yo venía séptimo Y en dos vueltas Una vuelta y media Estaba primero O sea Que se yo No se Yo tampoco te puedo decir Con exactitud que es Lo que si te digo Que se larga llover Y a mí se me cambia la vida Y si no vas a tener Que tener dos autos Uno para piso seco Otro para empujado No no señor Vamos a cambiar reglamento Se corre con lluvia Cuando está lindo Se suspende Bueno Pensando en todo eso Y ya hablando De la parte directiva Obviamente que también Acá hay que tener en cuenta Un montón de cosas A la vez No solo gestionar De buena manera Sino también Gestionar Para el resto Y por eso Esa decisión Esa determinación De parar De quizás Tomar un poco de envión Porque no También para la próxima Y esto nos complicó Un poquito Esto que tuvimos que hacer Es como cambiar el caballo A mitad del río Porque no estaba ni pensado Pero bueno Después de la carrera de la bota Empezamos a analizar Y a preguntar Hacer un sondeo De los autos Que íbamos a tener Para la carrera de Tres Arroyos Y nos terminamos Dando cuenta Que íbamos a ir Con muy pocos autos Lo comunicamos A Tres Arroyos Bueno ellos no hacían La carrera igual No tenían ningún inconveniente Teníamos un problema Que no nos alcanzaba El dinero Que íbamos a recaudar Para pagar las cosas O sea Con la cantidad de autos Que íbamos a ir Ya íbamos a tener un problema Que no nos alcanzaba El dinero Entonces también pedirle A los pilotos Que iban allá Pedirles más plata Exacto Creemos que no es ético A la hora de ir a una carrera Que ellos ya O sea Ya se programaron Un gasto Ya saben Lo que van a gastar Y vos llegás allá A la carrera Y les decís Preciso más plata No queda bien Como categoría No queríamos tener ese choque Entonces bueno Tuvimos que lamentablemente Salir a hacer Algo que no estaba pensado De poder parar en julio Y reformular dos fechas Sumado a que por ahí Podíamos venir a correr acá Y no podíamos Porque teníamos Las mayores Que corrían acá A fin de mes En el Anco Entonces bueno Tampoco teníamos fecha acá Así que tampoco Podíamos correr acá Porque de última vez Hemos corrido acá Podíamos emparchar Ese problema Hacíamos un enroque Corríamos acá En el Autódromo en julio Y íbamos tranquilos En agosto A Tres Arroyos Y bueno Tampoco podíamos hacer eso Entonces tuvimos que hacer Lo menos complicado Que estaba mal Pero menos complicado Y bueno Salimos a hacer Esta fecha doble Después en agosto Con el tema de las PASO No se podía correr tampoco En el segundo fin de semana El primer fin de semana Había que dejarlo libre Por las mayores Por si llueve Bueno Resulta que empieza a llover Ahora y se cambia todo Ahora corren El primer fin de semana Que pasó después Entonces se vienen haciendo cosas Nosotros somos la única categoría Que respeta el calendario Respetamos a morir el calendario Y no queremos tocarlo Nunca Si te dimos el calendario A principios de año Es el que va Pero ahora bueno Nos pasó esto Que estaba impensado No pensábamos Que se iban a caer tantos autos Y bueno Tuvimos que hacer Este enroque Y bueno Era una fecha doble Que sabemos que es complicado Por los que están peleando El campeonato Porque sabemos que también Al hacer al mismo día Vos podés perjudicar a alguno Podés favorecer a otro Desde ya que es para todos iguales Pero es complicado Porque correr el mismo fin de semana Dos fechas Y el domingo Que bueno Tenés tiempo Para rehacerte Si te pasa algo el sábado Es complicado Pero bueno Es como lo tenemos No tenemos otra salida Lamentablemente Porque después Nos atrasaríamos mucho Si nos ponemos a esperar Y tampoco tenemos Los circuitos libres Para cambiar fecha Porque cada circuito Ya tiene su categoría Que lo va a visitar Entonces vos empezás A mirar para adelante Y te empezás a encontrar No, yo te pienso más Tengo a este No, el otro Tengo al otro Claro, y nosotros No podíamos correr Entonces se nos recontra Complicaba más Y bueno Así dejamos Nuestras fechas armadas Como veníamos En el calendario Y reformulamos La del autódromo Para hacer la doble Exacto Y bueno Me preguntás hoy Y yo no sé Si está bien o está mal Fue lo que tuvimos que hacer Para que el mal Sea peor Nada más Así que bueno Esperemos que salga bien Bueno Finalmente no se va Azul No Eso ya está decidido Azul no vamos a estar Visitándolo este año Bueno Por este mismo problema Que tenemos Y bueno La federación también No nos va a dar El permiso para ir Ya nos había avisado Así que bueno También otro Tuvimos que hacer otro Arreglo más ahí Al no tener el permiso Entonces bueno Cuando empezás a analizar El montón de problemas Que se te va sucediendo Vas tratando de hacer Lo menos complicado O lo que menos compliques Al resto Exacto Vimos que hubo Y de paso Dar a los pilotos también Un respiro Porque también veíamos Que no venían bien Se venía de una carrera Muy complicada De dos pilotos Que se habían roto Muchos autos Se hizo un sacrificio enorme Para ir a la bota Para mantener el parque Pero bueno Ya nos dábamos cuenta Que de la bota en adelante Empezaba la decadencia Porque teníamos Muchos pilotos complicados Económicamente Para seguir Cuando tenés 40 autos Se caen 10 Y no hay problema Ahora cuando tenés 23 Se caen 6 o 7 Lo tenés que cuidar Lo tenés que cuidar Sí o sí Y tenés que cuidar el parque Sí o sí Porque si no En la imagen O el aspecto que das Cuando vas también Eso vos lo sentís a futuro Porque muchos te dicen ¿Por qué parás hoy por ahí? Porque yo sé que en futuro Se me cae El cuello de botella está Está Lo podés hoy suplantar Le pones aire hoy Explota en dos carreras Es lo mismo Entonces a veces por ahí Es parar a tiempo Tomás un envión Pero sabés que llegás A fin de año Medianamente bien Si no íbamos a llegar Las últimas dos o tres carreras Con la lengua afuera Sí Con muy pocos autos Con malos espectáculos Asumado como viene el país Que no viene de la mejor manera Tampoco esto te garantiza Que lleguemos bien Exacto Esto que hicimos Creemos que nos va a ayudar un poco Pero tal vez las últimas tres carreras Sean muy complicadas Porque yo que hablo con todos Y los conozco a todos Sé cómo corre cada uno Entonces sé que Quien te puedo decir Este puede ir Que no tiene problema Y te digo A qué va a ir pobre No sé si va a poder ir No, no Y que además Tenés que tener en cuenta El tema Como bien decís La situación económica del país La inflación El que hay que volver a ajustar seguramente De acá a fin de año Estamos en un momento Lamentablemente Estamos en un momento complicado Sí, totalmente Estamos en un momento complicado Que yo estoy sincero Para nosotros Para la categoría De última Estar hablando Que podemos correr Ya tenemos que estar contentos Hoy por hoy Como venimos Sabemos que es muy difícil Que cuesta muchísimo Yo veo Todo el esfuerzo Que hacen los pilotos Porque yo también soy piloto Claro Y lamentablemente Te pones en ello Y hacen ellos esfuerzo Los preparadores Hacen lo suyo también Porque también tratan De que el auto vaya Y le ponen la garra Y le ponen las horas Y a veces ponen un repuesto Y no te lo cobran Todos van poniendo algo Para que se pueda seguir Y decir Bueno, tenemos el auto en pista Sigamos todo tirando Porque es la manera De que no se corte Que no se pare la rueda Pero viste Hay veces que Hagas lo que hagas Sí, no es suficiente No es suficiente Porque cuando Por ahí el faltante es grande Con poquito No lo solucionás Bueno, me quedaron Bueno, me quedaron Un montón de temas Para charlar Ya lo vamos a hacer pronto Diego Gracias por la visita Bueno, dale a vos Eduardo Bueno, agradecerte Por siempre haberlo en esta categoría Y bueno, saludar a Cachito Tolosa Que nos está mirando De mal de plata Ah, nos está mirando Sí Como siempre Él nos mira todos los días Dice Y bueno, a toda la comisión Saludar a todos los chicos Que están siempre apoyando Y tratando De que lo que hagamos Sea lo mejor posible A veces podés equivocarte Como siempre digo Porque el que hace Se equivoca Por ahí tomamos decisiones Que están erradas Pero bueno Es la que salió en el momento Y la que se consensuó Entre todos Y bueno Si nos equivocamos Nos equivocamos Y a veces acertás Viste como es A veces la pegás Y bueno Ojalá la peguemos En la realidad Y que esto nos ayude A llegar bien A fin de año Y después como siempre A todos los pilotos Que le ponen Seguramente al vino Para llevar los autos A agradecerle Preparadores A toda la gente Que siempre nos apoya Y va a nuestras categorías Que gracias a Dios Nos está acompañando el público Que tampoco es poca cosa La carrera de la bota Fue muy buena En lo que fue público Así que bueno Esperemos terminar el año bien Y bueno Y ya pensar después En el 2024 A ver cómo se sigue Bueno Ese es otro tema Que tenemos que charlar también Con Diego Tartufeli Que estuvo con nosotros Carlitos gracias Felicitaciones por el buen momento Que estás pasando vos Andrés Toda la familia Porque en definitiva Esto es un logro De toda la familia ¿No? Sí, sí Ni hablar Esto Se construyó siempre Con la familia Y todos juntos Haciendo lo mismo Así que Esto es mérito de todos Y bueno Vamos a seguir para adelante Y tratar de De seguir siendo competitivos Que es lo que queremos Y ver si antes De fin de año A alguno De todos los pilotos Porque esto Como cuando va Al casino Va tirando fichas Va llenando la ruleta Pero viste Hoy por hoy La llenamos la ruleta Y le estamos echando Con unos cuantos Pero no No venimos sacando nada Así que Sabemos que Los autos son competitivos Esperemos que Antes de fin de año Nos puedan dar una alegría Pues se ve que En los otros talleres Se comen asado seguido Viste Fetejando Nosotros Venimos de una sequía Terrible Así que Bueno Agradecerle más que nada A los pilotos Que confían en el laburo De nosotros Agradecerle a todos los chicos Que me dan una mano En el taller A Cachete Que le meten muchas horas De trabajo Bueno A toda mi familia Por bancarme Y a ustedes Por darme el lugar Para poder Hablar de lo que Estamos haciendo Y lo que se trabaja En el taller A todos Un agradecimiento Bueno Estamos con Carlos Román También En el final de Puesta a punto Se viene Conexión Deportiva Nosotros Estamos retornando mañana A la hora de 18 Gracias Pato Gracias Jimena Gracias también A los amigos de Azul De Chillar Y a todos quienes Nos están viendo Y escuchando en este momento Hasta mañana